Hola, soy Tony Lemus, te presento la colección de Cero Fanzines que está aquí en el Salón del Cómic. Viene desde Las Palmas de Gran Canaria, aquí tenemos una pequeña representación de los 700 hípicos ejemplares que hay allí en el espacio de Cero Fanzines. Te invito a venir al Salón del Cómic a ver esta exposición de los fanzines y lo demás que está expuesto. Y también te invito a venir a Las Palmas a la Feria Cocido el 30-31 de octubre, donde habrá también muchos más fanzines para que veáis. Gracias por ver el video.